El rey Carlos III ha reaparecido este martes en el que es su primer compromiso público tras la noticia de su cáncer. De esta manera el monarca ha retomado su agenda institucional con una visita muy señalada. Carlos III ha visitado junto a su esposa Camila un centro hospitalario y de investigación contra el cáncer situado en Londres. Nada más llegar ha bajado sonriente para saludar a la directiva del centro oncológico, un lugar especialmente simbólico para reanudar su actividad pública, donde ha podido hablar con el personal y los pacientes del centro. Esta reaparición ocurre casi tres meses después de haber sido sometido a un tratamiento contra el cáncer, a pesar de que el 31 de marzo, domingo de Pascua, acudiese a la Capilla de San Jorge, en el recinto del Castillo de Windsor, para participar en el tradicional servicio religioso, aunque en esta ocasión de manera privada. Gracias. 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 Gracias.